Mundo Mujer cree en Buga y en su gente. Más de 3.900 bugueños han recibido apoyo a sus proyectos y hacen parte de esta gran familia que ya supera los 600.000 colombianos. Contáctenos en nuestra oficina Buga, ubicada en la calle 6ta número 1370. En otras informaciones, por tráfico y porte ilegal de sustancias alucinógenas fue capturada una persona mientras en un operativo de registro y control fue recuperada una motocicleta en la ciudad de Buga. Efectivos del cuadrante 7 del barrio Santa Bárbara, capturaron en la calle 12 con carrera séptima a José Luis Sánchez Orozco, quien es solicitado por el juzgado tercer penal del circuito por el delito de tráfico, fabricación y o porte de estupefacientes. Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad solicitante. En el barrio José María Cabal, a la altura de la carrera 15 con calle octava, mediante la realización de diferentes planes de registro y control, se logra la recuperación de una motocicleta bis línea Honda 100 color negra, la cual se encontraba abandonada en vía pública. El vehículo fue dejado a disposición de la Fiscalía Traseccional de Buga. William Gustavo Loaiza, CNS Noticias, Buga. William Gustavo, postafa, de Buga, Lord Artist, la Fiscalía, de Buga. William Gustavo foundations, como los hombres de debajo de la ciudad,